Si tú no me pides, si tú no me amas, entonces para que viva Es como va la perdida, da su destino claro, es olvidar lo que más quisimos Si tú no me pides, si tú no me amas, si yo no me pides, no me pides, no me pides No seré inteligente, si tú no me amas, entonces para que viva Es como va la perdida, si tú no me amas Es como va la perdida, da su destino claro, es olvidar lo que más quisimos